¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de iChile, impulsando el desarrollo de una cultura digital. Hoy conversaremos sobre la formación de las habilidades para el siglo XXI. La economía digital significa avanzar hacia una sociedad del saber, gente capaz de agregar valor a un país, gracias a sus habilidades personales. En este ámbito, más que nunca, la educación de excelencia juega un rol fundamental para avanzar hacia la formación de ciudadanos preparados para los desafíos del siglo XXI, donde se requiere de más personas especializadas en las diferentes áreas productivas y en especial en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. La idea de enseñar a los niños a programar ha ganado adeptos alrededor del mundo bajo la perspectiva de que los ayude a desarrollar pensamientos lógicos y creativos, además de asegurar que estén preparados para trabajar en la era digital. En esta línea se han creado diversas iniciativas. Por ejemplo, Programa Tus Ideas, organizado por la Fundación País Digital y Samsung. El curso Yo Puedo, Programar, de Microsoft. Y el taller de jóvenes programadores de Biblioredes. De estas iniciativas, el potencial que tiene el desarrollo de aplicaciones móviles, la definición de los perfiles de los profesionales en las empresas tecnológicas y las oportunidades de formarse con habilidades del siglo XXI, conversaremos hoy. Soy Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital y director de desarrollo institucional de la Universidad del Desarrollo. Y aquí comienza E-Chile. Para conocer más sobre estos temas, hemos invitado a dos grandes personalidades del mundo de las tecnologías. Don Germán Sáenz, gerente corporativo de Samsung, y Don Mauricio Ríos, gerente general de Everest Entity Data. Una compañía que ha sido, entiendo, hace muy poco comprada por el grupo japonés Entity, así que va a ser muy interesante que nos puedas comentar todo lo que está sucediendo con la incorporación de los japoneses en esta compañía consultora Everest. Muy bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Pelayo. Quiero partir contigo, Germán. Como les comentaba recién, hemos hecho un gran proyecto en conjunto con Samsung para educar a los niños. Educar a los niños en la programación. Y durante todo el verano hubo un grupo, gracias a un proyecto liderado por Samsung, que estuvo trabajando en la programación y en aprender a programar. ¿Por qué, Germán, es importante en las habilidades del siglo XXI saber programar? Saber programar es importantísimo y tiene varias ventajas. Y es importante entender que las ventajas de programar no solamente se refieren al valor intrínseco de saber, digamos, operar un aparato, digamos, y enseñarle a hacer cosas que uno quiere hacer. Además, tiene un montón de ventajas en el ámbito cognitivo. Enseñar a programar enseña a pensar. Desarrolla habilidades como la lógica, la creatividad, la innovación, y un montón de otras habilidades que los niños, los alumnos, requieren hoy día más que nunca por estas famosas habilidades del siglo XXI en las que tanto se habla y a las que vamos a hablar hoy día. Pero, ¿qué tan difícil es aprender a programar? Quiero tratar de entender porque la verdad que probablemente la gente que nos está viendo hoy día no sabe cuánto mi hijo, cuánto esfuerzo tiene que hacer para aprender. ¿Esto es un curso largo, es un curso corto? ¿Cuál es la dificultad? Mira, hoy en día aprender a programar es sumamente sencillo porque hay montones de plataformas que te permiten programar en forma muy, muy sencilla, muy intuitiva. Hay plataformas como Scratch o App Inventor, que es el que usamos en el campamento de Samsung y Fundación País Digital para enseñar a programar aplicaciones móviles, que tú a través de una interfaz web con comandos que son muy gráficos y muy intuitivos, tú puedes programar. Y lo que hay detrás de eso es el código de programación que no es necesario que tú lo aprendas a hacer, pero que está ya preprogramado. Tú tienes bloques como un Lego en que tú vas armando un programa a partir de diferentes bloques que ya están prediseñados y tú vas diseñando lo que quieres que haga esa aplicación o ese programa a partir de tus intereses, pero con bloques ya prehechos. ¿Cuántas personas Germán tuvieron durante este programa? Tuvimos 37 personas durante el verano, fue un Summer Camp que ofrecimos durante enero y febrero, eran cinco oleadas, digamos, sucesivas. O sea, ¿cuántas clases tuvieron finalmente los alumnos? Bueno, las clases fueron de enero y febrero, todos los días hábiles de enero y febrero estuvimos con clases porque los alumnos participaban en grupos de ocho clases y se sucedían unos a otros, por lo tanto tuvimos todo el verano en Fundación País Digital con este. ¿Y después de esas clases ya él sabe programar? ¿Es una persona que está como certificado en programación o no todavía? Al salir de este taller ellos son capaces de hacer su propia aplicación móvil y es una aplicación que funciona, por supuesto son aplicaciones básicas, no es algo que tú te encontrarías, digamos, en el Play Store ya comercialmente disponible, pero son aplicaciones básicas y lo importante es sembrar esa semilla, es descubrir que hay un interés, que hay una posibilidad de programar, que no es algo, digamos, de ciencia atómica solamente para científicos o géneros, sino que está al alcance de personas comunes y corrientes y que puede ser una oportunidad de carrera interesante. Genman, déjame introducir a Mauricio Ríos. Mauricio, como les comentaba, es el gerente general de Everest Entity Data y tú eres, Mauricio, un gran headhunting al final. En tu empresa hoy día, nosotros estuvimos hace poco con Hernán Cheire, perdón, con Eduardo Mitrán, con el ministro de Economía, lanzando el Hub Digital de Temuco. Y vimos ahí que había una cantidad de programadores muy importante. Tú como empresa que hoy día estás contratando programadores, ¿qué tan importante es para ti que la gente venga con estas habilidades nuevas, hoy día que son las habilidades del siglo XXI? Pues, yo le diría a Pelayo que es esencial. Nosotros fundamentalmente, como bien dices tú, captamos talento de las universidades, institutos profesionales e incluso centros de formación técnica y es para nosotros una iniciativa, como la que comenta Germán, relevante el poder incorporar las habilidades de programación, incluso en la educación preescolar. Porque es en ese momento donde realmente tú puedes generar el incentivo para futuras vocaciones tecnológicas, que hoy en día la economía del conocimiento está en condiciones de demandar en nuestro país. Como bien dices tú, tanto en nuestra oficina central en Santiago como en Temuco, estamos requiriendo hoy en día diversos profesionales en el ámbito de redes, tecnologías de información, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones e infraestructura tecnológica. Y la verdad es que tenemos que seguir invirtiendo desde el mundo privado para tomar estos alumnos egresados con una serie de conocimientos teóricos y poder llevarlos a un estado productivo que realmente nos permita poder entregar soluciones de calidad para nuestra base de clientes corporativos a nivel mundial. Mauricio Germán, ¿de qué edad podríamos nosotros empezar a enseñarle a los niños a programar? Yo te digo, Samsung tiene experiencia en otros países del mundo y es algo que nosotros estamos pensando también en traer a Chile, en que se ha promovido enseñarle a niños en los primeros años de colegio, digamos en lo que es primero a cuarto básico en Chile, enseñarles con interfaces como esta que yo te menciono, que son muy intuitivas, muy gráficas y son esfuerzos que incluso se han hecho de incorporar esto al currículum nacional en algunos países. Hay países que están bastante avanzados en eso y que se dieron cuenta de la importancia que tiene enseñarle a programar, como digo, no solamente por el hecho de saber programar, sino por las ventajas a nivel cognitivo que eso genera. Yo te diría que en países europeos la media está en siete años. En algunas economías que han incorporado las capacidades de programación en la malla de estudio preescolar, Code.org, Code Academy y la misma plataforma Scratch que comentaba Germán, nacida en MIT, hoy día son modelos que están permitiendo niños sobre siete u ocho años comenzar a dar los primeros pasos en programación, lo cual es un ejemplo claramente a imitar en Chile. Mira, un tema muy interesante quizás para agregar en la agenda digital, que hemos estado conversando en otros programas con Katia Trusic, la subsecretaria de Economía. O sea, es impulsar a los niños que vayan adoptando las habilidades del siglo XXI. Pero quiero ir un paso más allá. Nosotros no sabemos qué va a pasar en cinco años más, ni en diez, ni en quince años más. Por lo tanto, es muy difícil formar en este mundo las tecnologías. Cuando tú hablabas, principalmente las habilidades de formación son formación de lógica. Es una formación que cambia la manera de pensar pensando en el siglo XXI. Cuéntanos ustedes como empresa Samsung, que son tan importantes los dispositivos móviles. Claramente ustedes son una de las plataformas más importantes móviles a nivel mundial. ¿Estas herramientas también van en el mundo de la movilidad? Completamente. Para nosotros es doblemente importante el contar con gente en el mercado, en la industria, capacitada en estos temas. No solamente porque necesitamos empleados, gente que trabaje con nosotros o para nosotros, en servicios técnicos, en diferentes entidades que apoyen nuestro negocio. Sino que además, nuestro modelo de negocio está basado en la venta de dispositivos que requieren de un ecosistema de aplicaciones. Por lo tanto, mientras más aplicaciones existen y estas aplicaciones satisfacen la necesidad de la gente y le ayudan a vivir su vida diaria de mejor forma, contribuye a nuestro modelo de negocio. Pero Germán, ahí, más que aprender a programar, es aprender a hacer apps o no, aplicaciones. ¿Es lo mismo programar y hacer aplicaciones? Bueno, programar se refiere en general a programar un dispositivo computacional, ¿no es cierto? Una variante de esto, un subgrupo de esto, sería programar aplicaciones móviles, que es donde nosotros estamos concentrados porque creemos que es el futuro. ¿Y ustedes están haciendo algún esfuerzo especial para que la gente aprenda a programar aplicaciones? Nuestros esfuerzos van a ser ya específicamente porque nosotros creemos que los desafíos están por el lado de la tecnología móvil. Nosotros como empresa, por ejemplo, y es un dato que mucha gente no conoce, nosotros ya no estamos vendiendo computadores, fíjate. Nuestra empresa apostó netamente por los dispositivos móviles, específicamente por las tablets y por los celulares. O sea, este Samsung que yo tengo aquí ya no se vende. Este Samsung que tú tienes ahí, hay muchos todavía en las casas, pero ya no lo estamos vendiendo y estamos apostando completamente por la tecnología móvil. ¡Guau! Eso es un cambio en el business model muy importante. Y es un cambio que no solo Samsung ha hecho, hay varias empresas que lo están haciendo porque en realidad todos están dándose cuenta que va para allá el asunto. Importante, Mauricio, lo que nos cuenta porque estaba cambiando el business model de las empresas respecto a la programación, respecto a las habilidades del siglo XXI, y hace poco salió un estudio muy interesante de la Acti, que decía que hoy día teníamos más o menos un 35% de déficit en profesionales en la región. Como tú nos decías, ¿tú estás sintiendo en la compañía, en tu compañía, en Everest, que está este déficit de profesionales capacitados en estas materias? Sin duda, Belayos, lo estamos viviendo. Yo creo que lo está viviendo el ecosistema. Tenemos la posibilidad de conversar con también nuestros competidores en esta industria y lo estamos viviendo todos. La verdad que el crecimiento que tienen los servicios tecnológicos en Chile es una tremenda oportunidad país. La verdad es que hay diferentes estudios que hoy día están marcando cifras de prácticamente desempleo estructural en el ámbito de las tecnologías de información. Eso es una muy buena noticia. Pero también la pregunta es, ¿cuánto más podríamos hacer si realmente pudiésemos tener el talento formado y productivo para poder apostar, por ejemplo, al desarrollo de un clúster de servicios globales para la región o para el mundo? Capacidades hay. Si tú a eso lo refuerzas, por ejemplo, con las capacidades de desarrollo de un segundo idioma, que ha sido por años también una variable que siempre ha impactado el desarrollo del profesional tecnológico chileno, fundamentalmente porque el estado del arte tecnológico está en inglés. Y a pesar que vas a tener mucha traducción, mucho manual técnico, es una competencia básica y esencial. Y además nos abre la puerta para plantearnos ese, votar el paradigma de Chile, proveedor también de servicios de offshore, por ejemplo, para el mundo anglosajón, que es una de las líneas de trabajo que desde Ebre estamos explorando para este año. Muy, muy interesante. Pero déjame tratar de aterrizar un poco. Tú, la compañía, que la tuya es una compañía de consultoría que tiene grandes fuerzas en el ámbito digital, contratas a un ingeniero recién salido, contratas a un técnico recién salido. ¿Esa persona ya está preparada para tú insertarla directamente a producir en el puesto de trabajo donde corresponda? ¿O tienes que generar un proceso formativo de esa persona de nuevo que te gasta un X cantidad de tiempo? Nosotros tenemos que comenzar a hacer un proceso formativo nuevamente, dividido en dos dimensiones, habilidades blandas. Hoy día las universidades no están preparando a los profesionales de los ámbitos de tecnología y de información en habilidades de comunicación, expresión oral, expresión escrita, básica también para el quehacer productivo. Pero adicionalmente, la verdad que nosotros estamos invirtiendo, porque no es un gasto para nosotros, es parte esencial del desarrollo de nuestros consultores, una cifra aproximada de 17 jornadas anuales en formación, en codificación y en arquitecturas. Tenemos que entender que cada vez es la evolución y la dinámica de las plataformas hace que estés en constante reinvención. Vemos, como nos dice Mauricio y Germán, que hay un tremendo desafío en la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes en la universidad, es para ir preparándonos en estas habilidades del siglo XXI. Quiero que, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volver a la segunda parte para profundizar mucho más en estas materias. Quiero aprovechar de agradecer especialmente a Fundación País Digital y a la Universidad del Desarrollo, que hacen posible que estemos conversando acá sobre el futuro y las habilidades del futuro. Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta con Germán y con Mauricio Ríos conversando sobre la importancia de las nuevas habilidades para el siglo XXI. Y como nos comentaban muy bien los dos, hoy día lo fundamental es trabajar desde los niños, trabajar ojalá desde los 7, 8 años y empezar a enseñar y formar programación. Luego las universidades tienen que hacerse cargo de las nuevas necesidades, de las nuevas habilidades que requieren en el siglo XXI. Pero quiero que avancemos un poco más. Y vámonos ya hacia la productividad misma. Estas personas que hoy día ya están trabajando con estas nuevas habilidades, tú nos contabas recién Germán, cómo Samsung ha cambiado su modelo de negocio. Imaginemos el tamaño de compañía que es Samsung. ¿Qué le puedes recomendar tú hoy día a las pymes, aquellas que nos están mirando y que están viendo cómo estas tecnologías están cambiando la forma en que ellos deben producir, la forma en que ellos deben operar? En definitiva, lo que está muy claro es que la tendencia va hacia esto, lo que se ha llamado como la Internet de las cosas, que no es otra cosa que es la interconexión de aparatos, donde todo está digitalizado, donde todos los diferentes elementos de mi vida diaria están conectados entre sí y son capaces de anticipar mi necesidad y satisfacer mi necesidad de mejor forma. Por lo tanto, el que todavía no ha entendido que vamos hacia allá, más vale que lo entienda luego, porque la economía va hacia allá, la vida diaria va hacia allá y sin duda eso va a ser una tremenda evolución y revolución en la manera en que vivimos nuestra vida y en la manera en que se hacen los negocios. Mauricio, pero en esa forma de hacer los negocios, ¿entonces cambian las prioridades de inversión? Las personas que nos están escuchando tienen que decir, mira, si yo antes invertía mucho en crecimiento o mucho en el costo de la administración o quizás mucho en el medio ambiente, ¿y qué ya tengo que invertir mucho más en las TI? Eso es así, efectivamente es una tendencia global la importancia y la relevancia que tienen las tecnologías de información, la digitalización en esta nueva revolución industrial. Yo tomo la palabra de Germán y creo que esta es una tremenda oportunidad, pero va a ser una oportunidad para quienes la tomen a tiempo. La Internet de las Cosas es un nuevo paradigma que va a hacer que, por ejemplo, nuestra gran empresa, pero también nuestra PyME en algún momento, se enfrenta al dilema de aprovechar las oportunidades del mundo digital. Y para eso, conectándolo al bloque anterior, las capacidades de ingeniería, de diseño, de creación y de unificación de mundos tan diversos como el software, el hardware y las cosas con conectividad, es una capacidad y una competencia única que tenemos que ser capaces de proveer en nuestras aulas y luego el sector productivo, empezar también a generar, tomar ventaja de ella para habilitar los nuevos modelos de negocio. ¿Ustedes tienen en el caso de Samsung alguna estrategia particular, por ejemplo, con las PyME para ir enseñándolos a introducirse en estas materias o no? Nosotros lo que buscamos es generar una cultura digital y propender a que todo el ecosistema se mueva hacia allá. Y eso abarca desde las PyME hasta las grandes empresas y tenemos todo un área de atención, digamos, al mundo corporativo donde apunta específicamente a eso. Hay que interrumpir un segundo, me dijiste una palabra que para mí es muy importante, las grandes empresas. ¿Cómo ves tú hoy día, Mauricio, también aprovecho de preguntarte lo mismo, a los CEOs de las grandes empresas chilenas? ¿Son personas que entienden la economía digital o más bien vienen del mundo de las finanzas probablemente y todavía no han incorporado 100% estas nuevas tendencias mundiales? Mira, se habla mucho de los colonos digitales y los nativos digitales, ¿no? La verdad es que todos tenemos que aprender mucho, incluso los niños, que hoy día se habla como nativos digitales, los niños efectivamente saben manejar un computador, una tablet, un teléfono, pero lo hacen como usuarios de contenido y lo que es realmente importante es ser capaz de entender lo que hay detrás, lo que hablábamos antes de saber programar, saber lo que está ocurriendo detrás de esto y ser capaz de anticipar o modificar lo que está ocurriendo. Por eso que es importantísimo esta formación que sea en todos los niveles. Mauricio, en el caso de Entity2E la suerte de tener aquí a Pedro Huichalaf, hace alguna semana atrás, subsecretario de Telecomunicaciones, con quien viajamos a Japón, creo que les comenté a algunos de ustedes ese viaje, y conocimos a la gente de Entity en Japón y vimos lo que era una cultura realmente digital, 100% de ese país conectado con fibra óptica, es una cosa impresionante. Tú que estás trabajando hoy día en una empresa japonesa, Everest ya fue adquirida por Entity, ¿cómo les cambia a ustedes la forma, la cultura al entender hoy día una cultura 100% digital? Es una tremenda oportunidad, Pelayo, porque como bien dices, Japón tiene muchos avances en estas materias, además de la excelente infraestructura habilitante para los contenidos digitales, los contenidos son una realidad, es una ciudad que además está dando paso muy acelerado hacia el Internet de las cosas y hacia las Smart City. Tokio, si te diste cuenta, es una ciudad muy sensorizada, y hoy en día la cantidad de información, la cantidad de hipótesis, la cantidad de Big Data que se puede realizar sobre ella, está habilitando un conjunto de oportunidades que muchas de ellas son empresariales. Creo que esa es una tremenda oportunidad para evaluar lo que ya hay, exportar a la región y tratar de que efectivamente para Latinoamérica, Chile sea un buen país piloto para poder reaprovechar todo ese conocimiento y aplicaciones y, ¿por qué no?, expandirlo a la región latinoamericana. Interesante, Germán. Tú nos hablabas sobre pensar rápidamente, actuar rápido en el fondo, flexibilizar el negocio. Todo esto es lo que es la oportunidad de un negocio ágil. Usted es una compañía coreana, también muy importante en el mundo, que han sido capaces de tomarla 100%. Yo quiero tratar de que me cuentes un poquito cuál es la estrategia, como tú, como gerente corporativo, para que esta agenda digital, esta capacidad de cambiar la cultura digital, realmente se implemente en Chile. ¿Cuáles son tus primeras tres top of mind estrategias que estás desarrollando? A ver, lo que nosotros estamos haciendo principalmente es partir, como hemos hablado, desde pequeños. Y nuestra estrategia es propender mucho a la formación en los niños y en los jóvenes, porque creemos que ahí parte todo. Una vez que ya llegan a nuestra empresa, por supuesto, hay un tremendo trabajo de entrenamiento, de formar a nuestra gente para ser capaces de responder a todos estos desafíos. Pero lo principal, como digo, parte desde muchos bajantes, desde que son pequeños. Fete, que tú tocas un punto que es interesante. En Estados Unidos, todos vieron la crisis del 2008-2009, hubo una tasa de desempleo que se fue muy hacia arriba, pero ellos ya hoy día volvieron a su tasa natural de desempleo. Y la gran respuesta es lo que se llama el desempleo chumpetariano. Es decir, destruyeron mucho empleo y crearon nuevo empleo a partir de una economía digital. Mauricio, usted es como gran empresa promovedora del desarrollo digital en la economía digital. ¿Cómo ven esta capacidad de la industria chilena de ser flexible y cambiar e ir adaptándose a estas nuevas tecnologías? Es un imperativo. La realidad es que las curvas S, los ciclos de vida de las plataformas tecnológicas, avanzan a una velocidad de cambio exponencial. Yo te diría que justamente esa flexibilidad, esa capacidad evolutiva, esa capacidad de adaptación a este cambio de entorno, claramente hace la diferencia, tanto para grandes compañías, como para pequeñas compañías, como también para naciones, como la nuestra, que quieren dar un salto cualitativo en competitividad. Y no lo vamos a dar si es que no tomamos, por ejemplo, las materias de educación, las materias de digitalización de servicios públicos, donde hay un champion tremendo para el cambio digital, es el Estado. Pero también son las grandes compañías, son las grandes compañías las que muchas veces en una estrategia de succión llevan todo su ecosistema, todo su clúster de PyME hacia el mundo digital. Y en toda esa interacción creo que tenemos una posición tremenda, pero por supuesto hay que querer jugar el partido. Entiendo que ya estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Así es, esta es la cuarta revolución industrial, la primera todos la conocemos, fue la máquina de vapor, dejó mucha gente, mucha gente sin trabajo, básicamente todo se hacía con las manos. La segunda revolución fue la digitalización, años 60, 70, lo que se hacía en papel, en formularios escritos, se empezó a digitalizar, la tercera fue internet, revolucionó todo en los 90, pero hoy día es la internet of everything. Y hoy día es una realidad, la internet nos está habilitando nuevos modelos de negocio, nuevas grandes compañías, nuevos grandes bilionarios, que son una realidad. Y en ese ecosistema de emprendimiento digital, claramente todo lo que estamos hablando aquí, que fundamentalmente las capacidades tecnológicas en el talento joven, es brutal para el desafío que tenemos como economía del futuro. Yo aquí quisiera también decir que esto no solamente pelayo, es una tremenda oportunidad para quienes quieran seguir vocaciones tecnológicas. Piensan los psicólogos de la economía digital, piensan los abogados de la economía digital, piensan los médicos de la economía digital. Nada. Germán, en esta cuarta revolución, la revolución de la Internet of Things o Internet of Everything, están también, como tú nos planteabas desde el principio, la importancia de la programación. Hoy día tenemos a los milenios, más conocidos como son los jóvenes que ya tienen esta tecnología incorporada del minuto 1. Uno muchas veces ve hoy día a un niño de un año o dos años que agarra el teléfono y le hace así, inmediatamente va pasando las fotos sin que nadie se lo explique. Ustedes como Samsung han sido probablemente los mayores o la mayor empresa junto con Apple probablemente que han empujado este nuevo desarrollo de las tecnologías móviles, este nuevo desarrollo de los paradigmas que cambiaron. Cuéntanos un poquito de las tendencias. ¿Qué está pasando de aquí a cinco años más? Uf, bueno, yo creo que la principal tendencia muy relacionada con el tema de Internet de las cosas es todo lo que es el asunto de los wearables, los dispositivos vestibles, que ya es una tendencia incipiente donde vemos que los diferentes fabricantes están lanzando sus relojes, sus smartwatches, etcétera, pero la tendencia va muchísimo más allá de eso y el día de mañana todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea va a tener sensores. Nuestra compañía está desarrollando sensores, pequeñísimos sensores, muy eficientes en energía, sensores que son capaces de detectar diferentes aromas, diferentes temperaturas, etcétera, y todo eso va a permitir que toda nuestra vida esté interconectada con diferentes aparatos que son capaces de anticiparse a nuestras necesidades y ofrecernos soluciones ad hoc a eso. Y entiendo que eso también va a cambiar 100% la forma de los data analytics, la gente que administre toda esa información. Completamente, o sea, todo este tema de Big Data es un tema gigantesco al cual yo creo que está claro que es una tendencia, no es muy claro, nadie puede predecir hacia dónde va este mercado porque es una cosa que es vertiginosamente rápido como cambia y cómo se desarrolla, pero claramente la tendencia va hacia allá. ¿Cómo están preparándose ustedes, Mauricio, para el tema del Big Data? Claramente lo que nos comenta una empresa de sensores ya, Samsung, que va a cambiar 100% el mundo y la forma en que nos movemos porque se van a conectar entre sí las máquinas, los sensores. ¿Cómo están ustedes preparándose para eso o cómo ves tú las tendencias desde la mirada de Entity Everest? Muy interesante porque efectivamente esos sensores que se están preparando van a originar al estar conectados mucha data, mucha data de usuario, mucha data de servicio. Fundamentalmente nosotros lo que estamos tratando de hacer es complementar los skills orientados a modelamiento, modelamiento matemático, modelamiento de negocio con las capacidades tecnológicas de procesamiento de altísimos volúmenes de información. Así es como el costo de procesamiento ha bajado unitariamente de forma exponencial, también los volúmenes de datos que el paradigma de Internet de las cosas está generando es también un crecimiento bestial y en esa ecuación obviamente hay que generar el nuevo perfil del profesional que va a analizar el data de futuro. Estimado Mauricio, este unido Germán, hemos visto que desde la importancia de la programación en los niños hasta desarrollar todas las habilidades para administrar estas empresas en el siglo XXI son fundamentales. creemos que esto es una necesidad lo invitamos a todos a ustedes a participar de esta revolución la cuarta revolución digital que está viviendo el mundo hoy día quiero agradecer muy especialmente a la Fundación País Digital y a la Universidad del Desarrollo por haber hecho posible este programa y especialmente agradecer a ustedes por habernos acompañado hoy día espero poder tenerlos pronto una nueva oportunidad conversando sobre estas importantes materias muchas gracias hasta luego